Ya tenemos el 151G montado en la placa y la placa en el disipador Lo que hice fue... Por ahora para probar puse el modulador abajo Lo separe con una tablita Y ahora puse lo que es el gabinete del lineal a un costado Para sacar los dos cables del trafo para empezar a hacer las pruebas En realidad cuando empecé, empecé con un trafo más chiquito Este transistor siempre que lo vamos probando Acá tengo la tabla de todas las pruebas que fui haciendo Empecé con poca potencia entrada, obviamente poca potencia de salida, poco voltaje y poco amperaje Y todo lo fue registrando Es importante en todo momento que se pruebe este transistor tener un amperímetro en serie Y que nunca pase los 8 amperes Después de los 8 amperes el transistor se quema Hay que tener cuidado porque es muy delicado Entonces por eso siempre se empieza con poco voltaje Una fuente de poco amperaje Y siempre excitándolo con poca potencia Yo empecé a hacer en la tabla con un watt de entrada Este me daba 20 vatios de salida con 20-22 volt y me estaba consumiendo 3,5 amperes Amperímetros allá en el fondo tengo un tester con escala hasta 10 amperes Y acá tengo un amperímetro más grande Este me sirve para equipos de 500 vatios de 1 kilo Porque acá tratar de registrar 8 amperes es medio difícil Está por ahí una rayita antes de entre el 0 y el 20 Entonces es medio complicado Por eso por ahora conecté aquel chiquitín que como es hasta 10 amperes tengo mayor escala para ver Y otra cosa que registro siempre es el voltaje El voltaje es muy importante El transistor de 48 volt Pero le sacamos 2 volt y los parámetros cambian mucho Es muy crítico con eso Y hoy en día con esta fuente que son analógicas es muy difícil lograr los 48 volt Porque por lo menos acá en Buenos Aires es muy difícil que en la red eléctrica haya 220 volt Normalmente no hay Es muy difícil que haya 220 volt Yo siempre la mido Acá en casa a veces tengo 180, 190 volt Y con suerte en algunas casas hay 210 volt Con lo que enseguida te quita 5 o 6 volt de salida del trafo y te baja mucho la potencia Eso es algo que nos juega mucho en contra Porque esto depende mucho de 2 o 3 volt Porque esos últimos 2 o 3 volt son los que nos dan capaz que los últimos 50 o 60 vatios de salida Pero bueno Prueba final por ahora Porque lo tengo sin el ventilador Lo tengo así desarmado Y estoy haciendo pruebas intermitentes Porque aparte esto está con una carga fantasma Y la carga fantasma la tengo puesta con ventilador Porque calienta que da miedo Hago pruebas intermitentes Por ahora llegué hasta 195 vatios Exitándolo con 4,9 vatios A 44 volt Y 7,8 amperes Lo que no me gusta es que estamos medio del límite con el amperaje Y eso depende de cómo esté compuesta la salida del transistor Si esta salida no está bien Lo que está generando es ROE No va a consumir mucho amperaje y no nos va a rendir el transistor Lo que hay que ver si el valor de este capacitor que está acá es el que corresponde Yo por ahora lo dejé así No miré nada Dejé todo como estaba originalmente Pero después vamos a buscar algún diagrama Vamos a ver cómo Tengo otro módulo por ahí de 300 Vamos a mirar qué capacitor tiene Y de última lo vamos a cambiar y vamos a hacer 2 o 3 pruebas con poca potencia A ver qué pasa con el amperaje Si baja mucho O si queda igual o peor Bueno, ahora vamos a hacer una pruebita para que vean Modulación A ver, siempre antes de prender Vemos que esté todo conectado Porque acá no hay protección de ROE No hay nada Y otra cosa por la cual no puedo hacer mucho tiempo prueba Es que por ahora tengo este cable finito en la salida Ya después veremos O si no me lo llevo a algún lugar donde haya una dipolo libre Y lo enchufo O me armo una dipolo Lo pongo en el fondo Y le damos potencia Bueno, vamos con modulación Ahí se escuchó silencio en la radio así que Estamos modulando y siempre cuando prendemos Más atento al amperímetro No sé si pueden llegar a ver ahí Pero bueno, yo lo veo Ahí está en 7,9 ahora Cuando arranca y que pega un piquito Puede que suba un poquito Voltaje estamos en 43 y pico Y potencia la tenemos ahí Está en la escala de 200 vatios Que es arriba de todo en potencia Está en... Si, 195, 200 vatios subió ahora El tema es que esto está sin disipador Calienta, empieza a calentar Y ahí se nos empieza a chanchar Porque también están todos los cables del amperímetro Que son bastante finos Empieza a chanchar la tensión Se me empieza a caer a 42, 43 Pero eso es porque está... Todavía está fuera de caminete Incluso el amperaje ya me está bajando allá Y... Ya acá me bajó a 195 vatios Porque está bajando la tensión Por una cuestión de que los cables Que le estoy poniendo Ahí lo voy a apagar Para hacer las mediciones Por ahora le pongo estos cables finos Que... Por un lado si los pongo a propósito Finos Cuando estoy haciendo pruebas Porque... Si va a explotar algo Prefiero que explote el cable Bueno... Por hoy vamos a dejar acá Lo que vamos a hacer El próximo paso Vamos a limpiar el gabinete Así ya podemos trabajar dentro del gabinete Y vamos a ver el tema del trimmer de salida A ver si está lindo así O... Si lo podemos mejorar Como para sacarle Yo no digo 300 Para no exigirlo al máximo Aparte estos transistores Nunca se... Hay que usarlo al máximo Para transmisión continua Pero con que me de 220 240 250 Yo estoy conforme Si... Y hay otra cosa que vamos a analizar Es... El tema de la excitación Que el excitador Para trabajar con 4,9 O 5 vatios Lo tenemos que tener al máximo Si vemos que necesitamos Más potencia O esta Y va a trabajar muy Muy... Al límite Lo que vamos a hacer Vamos a buscarnos un transistorcito Chiquito cualquiera Para armar un modulito acá Lateral O acá al costado del disipador Que hay lugar Y le ponemos uno ahí Para que... Eh... El excitador mueva ese transistor Y ese transistor Pongámosle un transistor de 15 vatios Mueva este Trabajando a media máquina Entonces... Trabaja todo bien relajado Nunca hay que elaborarlos al límite Los transistores Porque aparte al límite Siempre te van a tirar Spurie Bueno... Todo por hoy Te daré todas las huellas